un gavilán y la fría está picando algo tiene algo la en el pico a la vay, se lo ha zampado miércoles 5 de febrero del 2020 se dio un rato sobre las 6 de la tarde y la fría es por una casualidad estos días llevo visto varias parejas, dos o tres por esta ciudad